La soberanía de Dios aparece tajante en la Biblia, la salvación es el Señor, pero la misma Biblia que te dice, eso te dice, vive en santidad porque sin santidad nadie lo va a ver. Las dos cosas están ahí, no se pueden separar, como el pastor Héctor enseñaba, es cuida tu salvación con temor y temblor porque es Dios quien pone el querer como el hacer. Ora como si no hubiera un mañana, ayuna para matar tu carne, lee la Biblia todos los días, abstente de pasiones, lucha contra los deseos, mortifica el pecado y cuando llegue el final y hayas vencido, mira al cielo y di gracias porque lo hiciste tú, no lo hice yo. Así es, así es, esfuérzate como si dependiera de ti y dale gracias sabiendo que depende de él. Es esa dinámica en nuestro corazón. Yo no me voy a quedar tumbado en una maca a ver si tienen ganas de orar, como eres tú el que pone el querer y el hacer, cuando pongas el querer ayunar, ayuno, cuando pongas, no va así hermano, no va así, es una lucha, es una guerra contra nosotros mismos. Él va a poner esa fuerza, ese ímpetu, pero nosotros debemos entender que somos responsables en esa batalla. La gracia que nos salvó es una gracia que nos empoderó en el Espíritu Santo para vivir en santidad.